Desde hace siete años, la galería peatonal Juegos, Trazos y Colores, dependiente del Rincón de los Títeres, es un ejemplo de que las artes pueden expresar también causas sociales, explica su director Lorenzo Portillo Armendariz. Que entre más contribuyan las artes en hacer comunidad y hacer redes con causas sociales, mayor tendrá su impacto y su permanencia. Entonces ahora la galería peatonal hace eso, que abre su espacio para contribuir y sumar un poco a la labor que emprenden los colectivos en búsqueda en vida de personas desaparecidas en el estado de Veracruz. A lo largo de estos años, el espacio ha contribuido a la difusión de las artes. Les han robado más de 180 piezas. No obstante, no claudican y continúan funcionando en beneficio de la sociedad. La presente exposición la integra una cronología que va del 2008 al 2020 con 28 boletines del grupo Enlaces Jalapa, con lo que se pretende continuar la búsqueda en vida de los desaparecidos, visibilizando ante la sociedad esta problemática. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.